Los observadores describieron una reciente imagen de Cruz Beckham como triste y desesperada. Sin embargo, cuando uno comprende el simbolismo de esta imagen, pasa de triste a profundamente perturbador. David Beckham solía ser uno de los atletas más populares del mundo. Victoria Beckham solía ser una de las artistas más populares del mundo. Cuando estos dos se convirtieron en pareja, inmediatamente ascendieron al estatus de pareja de celebridades de la realeza en Reino Unido y en todo el mundo. Después de un intento fallido de convertirse en futbolista como su papá, Cruz Beckham está lanzando una carrera como cantante. Y antes de que alguien lo escuchara cantar una sola nota, sus padres ya pusieron a trabajar sus conexiones en la industria. Ustedes lo que van a ver es un ejemplo de cómo se construye un cantante sin tener un mínimo talento. Hoy en día, ingresar a la industria no se trata de solo talento, apariencia o conexiones. Se trata de la sumisión total y absoluta a una agenda enfermiza. Para algunos también se trata de humillación y de doblegarse a la voluntad de los altos rangos que buscan normalizar sus agendas a través de la cultura popular. En una sola imagen, Cruz Beckham logró todo eso. Su mamá estaba tan orgullosa que la publicó en Instagram. En esta captura de pantalla podemos ver uno de los comentarios con más likes. Un gran número creciente de ciudadanos vigilantes ahora puede descifrar esta locura de élite. Esa foto de un adolescente con los pantalones bajados no fue bien recibida en lo absoluto. Para comprender completamente la mentalidad detrás de esto, primero debemos mirar a la persona detrás de esto. Empezando con Stephen Klein. Stephen Klein es uno de los fotógrafos de moda más favoritos de la élite. Sus obras contienen todo el simbolismo y las obsesiones de la élite oculta. Por ejemplo, Klein dirigió el video Alejandro de Lady Gaga, uno de los videoclips más luciferinos creados por la élite. Alejandro destacó de manera destacada algunos de los temas principales en las obras de Klein. Como por ejemplo, homoerotismo, satanismo y un montón de signos de un solo ojo. Que básicamente significa sumisión a la élite oculta. Esta sesión de fotos con Kate Moss se centra en los temas favoritos de la élite oculta. La dualidad y las imágenes satánicas manifiestas. Al igual que muchos otros expertos de la industria. La cuenta de Instagram de Klein está llena de publicaciones extrañas que parecen insinuar algunos de los tiempos pasados de la élite oculta. No hace falta explicar detalladamente estas imágenes. Dejaré que ustedes saquen sus propias conclusiones ante lo evidente. A lo largo de los años Klein trabajó con las estrellas más grandes del mundo. Y sus sesiones de fotos nunca dejan de contener un simbolismo que es demasiado obvio para ignorar. Su famosa sesión de fotos con Justin Bieber tiene mucho en común con las fotos de Cruz Beckham. En esta sesión de fotos para la revista Interview se presenta a Justin Bieber como un niño de juguete enmascarado. Listo para los círculos de élite. En otra foto de la misma sesión de fotos parece que Bieber acaba de llorar. Por supuesto el signo de un solo ojo está presente. Insinuando el hecho de que es víctima de sus manejadores. En esta otra imagen cuando uno comprende la mentalidad detrás de las obras de Klein y la élite oculta en general. El significado detrás de la sesión de fotos de Cruz Beckham se vuelve más claro y más inquietante. Los Beckham claramente quieren ver a Cruz seguir los pasos de Justin Bieber. quien aparentemente es su ídolo máximo. Para hacerlo contrataron a Paul Bear, uno de los compositores de Bieber. Una máquina de marketing ahora está en movimiento. Y eso incluyó una sesión de fotos de Stephen Klein para la revista ID. Pero había más en esta sesión de fotos que mera publicidad. Se trata de su iniciación en la industria. Lo horrible de la industria del entretenimiento resumido en una sola imagen. Dejando a un lado la obvia sumisión y mensajes de enfermizos en esta imagen. El tatuaje de mariposa. Muchos notaron que era ilegal que los jóvenes se hicieran tatuajes en el Reino Unido. Eso es cierto, pero hay más. En la industria del entretenimiento de las mariposas, especialmente las mariposas monarcas, son referencias a la promocion monarca, una rama de MKUltra. Con ese contexto en mente, las palabras fuera del cuerpo, en la parte inferior de la imagen, se convierte en una espeluznante referencia a la disociación. De hecho, bajo el trauma intenso MKUltra, las mentes de los MKUltra se disocian del cuerpo, que sufre como mecanismo de defensa. Luego está el pelo rosa. La elección del color no es aleatoria. Está perfectamente en línea con la agenda de la élite de feminizar a los hombres, especialmente aquellos en la industria de la música. De hecho, no me sorprendería en lo absoluto, si Cruz Verkan usa un vestido en un futuro cercano. Además, las celebridades que recientemente se sometieron a la programación de MKUltra a menudo emergen con la cabeza rapada y el cabello teñido. Por supuesto, todo este lío de imagen está coronado, con un enorme signo de un ojo, que indica claramente que todo se trata de la agenda de la élite oculta y nada más. Esta otra imagen de la sesión de foto también presenta un signo de un ojo, al mismo tiempo que transmite la sensación de que algo no está bien con esta sesión de fotos. Cruz Verkan es heredero de la realeza de las celebridades, hijo del rey David Verkan y la reina Victoria. Estos dos monarcas ascendieron a la cima de la escala de celebridades hace décadas y se han mantenido en la cima con una exposición constante en los medios. Ahora, Cruz es la próxima generación del linaje Verkan y, como muchos otros hijos de celebridades, está siendo empujado hacia el centro de atención. Sin embargo, ese foco de atención tiene un costo, tiene que haber una iniciación y tiene que haber un sacrificio. No hace falta ser un adivino para saber cómo terminará toda esta historia. Seguramente terminará en el olvido. Seguramente ni siquiera llegue a ser cantante. La verdad que su futuro es bastante predecible. El empuje obligatorio, la construcción de cantantes sin el mero talento es de verdad transitorio y, mayormente, termina muy temprano. Yo soy Harold Gibrari. Suscríbete, deja tu comentario y, por favor, quisiera saber qué opinas de todo esto, qué opinas de este video. Muchas gracias. Hay muchos suscriptores que me preguntan por qué YouTube no le avisa cuando publico un nuevo video programa. Les sugiero que haga clic en la campana de notificaciones y, también, por favor, esto es importante, haz clic en la pestaña de Todas, para que YouTube te avise todos los videos que yo publique y no al azar. Esto resolverá los problemas. Muchas gracias.